¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Yo soy Francisca y este es mi canal entre pecas y paletas. Si aún no te suscribes te invito a hacerlo para que seas parte de esta comunidad y podamos seguir creciendo. El día de hoy como ven traigo un look con lentes. No se me ven mucho los ojos porque los focos se notan mucho y si apago los focos no se va a ver nada porque en esta pieza no hay buena luz porque la luz viene de allá, pero no me gusta el fondo que queda hacia el otro lado así que grabo hacia acá. Bueno, este es un vídeo que hartas chicas me han pedido que es sobre qué tipo de maquillaje usar para que no se pierda con el uso de lentes de visión en el fondo. Yo no uso, estos lentes son de chaya, son de adorno, son lentes de sol pero que tienen un vidrio transparente y nada, me animé a hacer este look así que si les interesa saber cómo lograr este look sigan viendo este vídeo. Ok, lo primero que vamos a hacer entonces es colocarnos un cintillo para que no se nos venga el pelo encima. Yo ya tengo mi rostro listo, yo ya tengo mi base, corrector, polvos, todo listo. Entonces voy a mostrarles solo lo que deberían hacer en ojos, cejas y al final los labios que no los hice para no mancharme el resto del maquillaje. Lo primero que vamos a hacer entonces es aplicar un primer de sombras. El que yo voy a ocupar es este de Elea Girl. Es un primer de color blanco que yo lo llevo usando bastante tiempo y me gusta bastante. Es el primer low cost que más me ha gustado hasta el momento. Como pueden ver es de formato stick. Bueno, lo único que no me gusta, eso sí, es que tiende a ser menos higiénico pero yo siempre le limpio la punta antes de comenzar a maquillarme. Entonces lo que hago en primer lugar es, obviamente con mis manos limpias, lo paso por aquí para quitarle como lo que tenía de la vez anterior que lo haya usado. Y ahora sí lo aplico. Aquí la opción es difuminar con el dedo o con una brocha. Yo prefiero utilizar una brocha de corrector que es esta que siempre les muestro que es de Real Techniques, que es la Deluxe Concealer Brach. Entonces difuminamos muy bien el primer para que llegue a todo nuestro párpado, tanto fijo como móvil. En el otro ojo hacemos lo mismo. Tiene que quedar bien parejito aplicado el primer porque si no les van a quedar las sombras con manchones en algunos lados donde les vaya a quedar más concentrado el primer. Entonces por eso tiene que quedar súper parejo. Para sellar nuestro primer vamos a ocupar esta paleta de Glam Factor que es la Flirty Palette. El tono que vamos a utilizar de esta paleta será el de acá, el primer tono que es como un vainilla bien clarito. Y con este vamos a sellar entonces nuestro primer. Ok, ahora vamos a marcar nuestra cuenca y voy a utilizar esta paleta de Glam Factor que es la Eyeshadow Basics. Y esta paleta me encanta por el precio y tiene una súper buena pigmentación. Lo único que me falta para que esta paleta sea como perfecta es que en vez de un rosadito como el tono que tiene aquí yo le hubiese agregado un tono vainilla que fuera para sellar el primer. Entonces vamos a tomar este color de acá y con ese vamos a marcar nuestro huesito del ojo, nuestra cuenca. Si se fijan pigmentan súper bien esta sombra. Yo agarré un poquitito y me marco súper bien. Entonces hay que difuminar mucho. Y en el otro ojo hacemos exactamente lo mismo. Voy a tomar una brochita más pequeñita ahora para difuminar y voy a aplicar el mismo tono pero por debajo y armando como un triángulo hacia arriba, juntándolo con la sombra que ya apliqué en la cuenca. Hago lo mismo en los dos ojos porque la idea es que quede unos ojos más alargados, más como gatunos, para que se noten bien con los lentes. Ahora voy a tomar una brochita más puntiaguda, como más en forma de lápiz, bien chiquitita. Y voy a tomar el tono café de aquí. Y con ese voy a dibujar una especie de triángulo en la esquina exterior del párpado. Ahora volvamos a tomar la brocha para difuminar y vamos a difuminar un poquito este triángulo que acabamos de hacer para que no quede tan marcado. Así que harían hasta ahora nuestros ojos. Y lo que vamos a hacer ahora con una brochita más, un poquito más plana, vamos a tomar esta sombra de aquí que tiene un poquito de brillo. Y la vamos a aplicar en el resto del párpado móvil que no tengamos sombras. Ahora voy a tomar esta paleta de Wet n Wild, que es de la colección Color Icon. Y con el tono de más arriba, que es el Brow Bond, voy a tomar un poquito con mi brochita y lo voy a aplicar en el lagrimal. Ahí estarían entonces nuestras sombras aplicadas. Y ahora vamos a pasar al delineador. El que voy a usar es este de Essence, que es el Liquid Ink Eyeliner Waterproof. Y es mi delineador favorito, como ya lo saben. Para lograr un ojo más alargado, lo que hay que hacer es un cat eye. Así que con mucha paciencia. Para las que no tienen tanta práctica, yo les aconsejaría pegarse aquí un masking tape o cualquier scotch finito, para que les sea más fácil aplicar el delineador. Bien, teniendo un ojo listo, ahora pasamos al otro. Y aquí viene la travesía de que quedan los dos ojos iguales. A mí jamás me quedan 100% simétricos, o sea, me es imposible, de verdad. Pero mientras se vean armónicos, la verdad es que no hay problema. Bien, ahí ya estarían entonces ambos ojos delineados. Y por lo que vamos a seguir es por las pestañas. Vamos a encrespar primero. Procuren siempre encrespar sus pestañas en tres puntos distintos. En el inicio de la pestaña, luego lo corren un poquito y encrespan al centro, y luego en las puntitas. De esa forma van a lograr que sus pestañas queden con una curvatura más natural, y no como una L. Bien, una vez que nuestras pestañas ya estén encrespadas, procedemos a aplicar la máscara de pestañas. Y en este caso, la que voy a usar es esta de Maybelline, que es la Lash Sensational Full Fun Effect, que es waterproof. A mí esta máscara de pestañas me encanta de Maybelline, esta es mi favorita. Porque deja un efecto súper lindo en las pestañas, es como más dramática. Que eso es lo que necesitamos cuando utilizamos lentes, que las pestañas se noten. Porque no tenemos la posibilidad de usar pestañas postizas, ya que nos tocarían con los lentes. Entonces, voy a aplicarlo en mi ojo derecho primero, y les voy a mostrar la diferencia con el ojo izquierdo. Como se pueden dar cuenta, es harta la diferencia entre uno y otro lado. Por eso es que me gusta bastante esta máscara, la verdad es que no baja las pestañas todo el día, no se corre. Y es económica, $6,990 pesos. Para las cejas, vamos a ocupar este producto de Essence, que es el Make Me Brow Duo. Vamos a tomar entonces una combinación entre ambos tonos. Y vamos a ir rellenando nuestra ceja, o dibujando pelitos, en el caso de que ustedes también quieran hacerlo de esa forma. Yo voy a dibujarme al principio, porque esta ceja, de este lado la tengo como, así como media triangular en la punta. No la tengo cuadrada como esta de acá. Y no logro que me salgan los pelitos de ahí para nivelarla con esta. Entonces lo que yo hago para solucionar ese problema, es ponerme frente al espejo y dibujarme recto aquí una línea. Muy finita, que casi no se note muy cargada. La idea es para que visualmente, si alguien me ve de lejos, no se note que no es mi ceja, sino que se vea natural. Y luego ya de eso, voy procediendo a marcar la forma de mi ceja que quiero lograr. Y ya, una vez que eso ya está listo, procedo a rellenar entonces los huequitos que tengo sin pelito. Y ahí ya tendría esta ceja hecha, entonces voy a hacer la siguiente y vuelvo. Ahí ya estarían nuestras cejas listas. Yo en esta ocasión me las maquillé más de lo normal, las engrosé un poco más, porque la idea es que se noten más cuando están los lentes, para que les dé más protagonismo a sus ojos también. Y otro tip que pueden utilizar, que esto ya es opcional, es agregar un lápiz color carne en la línea de agua. Yo voy a utilizar este de Essence también, que es el Long Lasting Eye Pencil, en el tono 25C Highlight. Y lo voy a aplicar entonces en la línea de agua inferior. Lo que hacen estos delineadores es que tu ojo se vea más grande. Y por último, con mucho cuidado, voy a aplicar máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Para terminar con nuestros ojos, voy a aplicar un iluminador en el hueso de la ceja. Voy a utilizar esta paleta de UW-7, que es la Glow for Glory. Y voy a tomar el tono que está aquí, que es el más clarito. Y lo voy a aplicar entonces en el hueso de mi ceja. Por último, para terminar nuestro look, vamos a delinear nuestros labios con este delineador de Maybelline, que es el Hydra Extreme, en el tono Red Glamour 06. Ahí ya estaría nuestro labial aplicado. El labial que estoy utilizando es el Cherry Skies de los NYX Liquid Suite de NYX, obviamente. Ahí ya estaría entonces nuestro look terminado, como se pueden dar cuenta. La idea es que los ojos se vean más alargados, más hacia arriba. Para que con los lentes no se pierda ese maquillaje. Y que las cejas vayan un poco más recargadas también, para que leen más protagonismo a nuestros ojos. Vamos a ponernos los lentes entonces. Y aquí entonces ya estaría nuestro look terminado. Espero que les haya gustado y les sirva a las personas que usan lentes. Ya saben que lo que tienen que fijarse es en resaltar más sus ojos, en que se vean más alargados y en que las cejas también adquieran más protagonismo. Espero que les haya gustado este video. Si es así, denme un dedito para arriba. Déjenme aquí en los comentarios ideas de más videos que les gustaría ir viendo. Yo siempre estoy recibiendo ideas y las voy haciendo a medida que me sea posible. Así que siempre estoy abierta a nuevas opciones. Si quieren más videos de tutoriales, si quieren algún tag, lo que sea, escríbamelo aquí abajo. Y nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien. Bye.